Rodolfo Cota al levantarse su playera y mostrar un mapa de México con el feminicidio a final de cuentas nos dio una lección de civismo y es que el fútbol es tan popular tiene tanta penetración que enviar un mensaje de esta magnitud a final de cuentas tiene que permear en toda la república y más allá aquellos que cuestionaron que Rodolfo Cota iba a ser sancionado se han llevado tremendo portazo en las narices porque a final de cuentas Cota no difundió ningún mensaje político no difundió ningún mensaje religioso simplemente levantó la voz levantándose esa playera para apoyar un caso que ha rebasado todas las fronteras en México y que necesita tener un alto ya en forma inmediata 9 de marzo se anuncia un paro nacional de mujeres ojalá y todas se sumen Rodolfo Cota ya les puso la muestra